Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión les voy a hablar acerca de las medidas complementarias que se deben realizar en casa cuando se va a iniciar el tratamiento contra la sarna humana o también denominada escabiosis. A la par del tratamiento médico que vamos a recibir, hay medidas que tenemos que hacer en el hogar para que de esta manera el tratamiento sea con los resultados que nosotros estamos esperando durante el mismo. Por tal motivo les mencionaré algunas medidas conductuales y de higiene que serán muy importantes para poder combatir esta enfermedad. 1. Estas medidas se deben realizar justo en el mismo día que se va a iniciar el tratamiento médico prescrito. 2. La ropa material lavable tendrá que ser colocada en una lavadora y lavada con agua caliente durante un tiempo mínimo de 10 minutos a 50 grados celsius o ser colocada la ropa en una secadora con un ciclo caliente durante mínimo 20 minutos. Hago una pausa en este momento para pedirte que si te está gustando este video y los otros que subo no te olvides hacerle me gusta, suscribirte, compartirlo y activar las notificaciones ya que esto me permite que yo pueda seguir haciendo más videos al respecto y además de poder difundir información sobre salud a todo el mundo. Muchas gracias por seguir este video. 3. Aquella ropa o material que no puede ser lavable como cojines, sábanas, frazadas tendrá que ser todas estas puestas en bolsas de plásticos totalmente cerradas estas bolsas para que de esta manera los ácaros puedan morir. Pero este periodo de cerrar la ropa en bolsas de plástico tiene que ser como mínimo durante 8 días y luego de esto poner a ventilar la ropa durante un periodo de un día. 4. Con respecto a los muebles o las superficies duras que se encuentren en el hogar estas se tendrán que desinfectar con lejía o también se puede utilizar el vapor de agua a altas temperaturas que incluso pueden llegar a 120 grados Celsius y de esta manera también se puede eliminar los ácaros con respecto a los muebles que se puedan encontrar en nuestro hogar. 5. Es muy importante que no se comparta la ropa entre los miembros de la familia y por consiguiente también por ejemplo las toallas que debe ser exclusivamente de uso personal. 6. Si usted tiene mascotas en el hogar como por ejemplo perros será muy importante que usted lo examine y determine si en alguna parte de la superficie corporal de su mascota se puedan encontrar lesiones porque estas lesiones podrían deberse a la presencia de ácaros. Por tal motivo será muy importante que usted traslade a su mascota hacia un veterinario quien hará el diagnóstico respectivo. 7. Al culminar el tratamiento médico será muy importante que haya cierto aislamiento de 24 horas entre los miembros de la familia. 8. Con respecto a la comezón o picazón que causa este ácaro esta puede persistir incluso hasta 4 semanas después de haber culminado el tratamiento y a pesar de que el tratamiento haya sido efectivo. Por tal motivo de presentarse estas molestias no vaya a pensar que el tratamiento no fue efectivo sino que también estos ácaros desencadenan alergias que pueden durar durante semanas. Por tal motivo sería importante que usted siga llevando un control con su médico tratante. La imagen que se encuentra a mi izquierda representa los lugares donde más frecuentemente se da la infección por ácaros y por tal motivo necesitan que ustedes puedan visualizar y buscar en esas zonas las lesiones características de los mismos. Entre estas regiones tenemos las siguientes. Los lados y membranas de los dedos. A nivel de las muñecas sobre todo en las zonas de flexión. A nivel de la región del codo relacionado con la extensión de la misma. A nivel de los pliegues axilares tanto anterior como posterior. Examinar alrededor de la areola en lo que sería en las mujeres a nivel de las mamas. Examinar alrededor de la región periubilical alrededor del ombligo. Otra región también donde hay compromiso por ácaros es a nivel de la cintura. También es importante examinar los genitales masculinos a nivel de la región extensora de las rodillas. A nivel de los glúteos en la parte inferior de los mismos y muslos adyacentes. A nivel de los pies tanto en los lados como en la región posterior de los mismos. La infección por los ácaros generalmente va a involucrar más de una región de las ya mencionadas. Y por tal motivo si ustedes visualizan lesiones a nivel de dos o tres regiones. Lo más probable es que tengan una infección por escabiosis o también denominada sarnumana. Generalmente la zona de la espalda está intacta a la afectación por ácaros. Y también a nivel de la cabeza. Excepto en niños y lactantes. Es peculiar la afectación que se pueda dar en las palmas de las manos a nivel de los niños. O en la planta de los pies. Sobre todo en la zona de los dedos. La afectación en niños suele ser un poco más intensa que en los adultos. Con la aparición incluso de vesículas o ampollas originadas por estos ácaros. Bueno esto sería todo por el momento de este video. Gracias por verlo todo. Y no se olviden compartirlo y suscribirse. Ya estaría hablando de otros aspectos con respecto a la escabiosis y al manejo de la sarnumana. Muchas gracias y estaría atento a sus comentarios y a sus preguntas en la parte de los comentarios. Y no se olviden que si desean hacer un super tense. Voy a estar esperando para que de esta manera me puedan también seguir incentivando a hacer más videos al respecto. Muchas gracias a todos y hasta un próximo nuevo video. Es muy importante que sepan la concentración de cada presentación para que de esta manera me puedan entender y podamos calcular con mayor facilidad las dosis de ivermectina. En este caso específicamente para el tratamiento de la escabiosis o también llamada sarnumana. Bueno ahora voy a detallarles como se calcula la dosis de ivermectina ya sea en tabletas o en gotas. Espero que tengan paciencia y me sigan para que poco a poco vayamos aprendiendo acerca del cálculo. Y ustedes también no tengan dificultades al realizarlo. Miren muy bien las imágenes que les voy a mostrar. Y de esta manera vamos a poder hacer el cálculo de manera sencilla. Ahora voy a utilizar estas imágenes que he creado para que ustedes puedan seguirme. Sigan el puntero para que no se puedan perder en la explicación. Como vemos aquí en esta imagen que tenemos aquí. He colocado como dice ahí consideraciones necesarias. Una de las consideraciones necesarias importantes es la dosis. Como les mencioné este medicamento se da 200 microgramos por kilogramo. Es decir para calcular la dosis.